Muy buenos días, amigas consejeros y consejeras y consejeros nacionales. Saludo en primer lugar a los integrantes del presidio que enaltecen la realización de esta sesión del Consejo Nacional. Saludo también la presencia aquí del Pleno de la Comisión Electoral para la elección del Comité Ejecutivo Nacional que se formó expreso por este Consejo Nacional. Saludo desde luego también a la planilla que se registró para contender en este proceso. Una vez más nos reunimos los integrantes de este Consejo Nacional. Lo hacemos honrando nuestra historia y nuestra tradición. Ya que sabemos que este órgano fue diseñado como un espacio de deliberación y análisis para la toma de decisiones. Hoy lo hacemos cuando acabamos ayer de recordar que hace 32 años falleció ese hombre generoso y con gran liderazgo. Quien fuera nuestro candidato a presidente de la República en 1988, Manuel Cloutier del Rincón, Maquillo. Que sabiendo que no había talante democrático en el gobierno que permitiera reconocer un triunfo de la oposición, se propuso en su campaña hacer un boquete al sistema por donde pudiera caber y pasar la democracia. Cosa que sin duda alcanzó. Hombre de valores profundos y de gran valentía. Tal como consta en la carta que escribió a su familia en 1973 para ser leída en caso de que muriera o fuera secuestrado. La concluía diciendo, adiós pues mis hijos, quizá yo les vaya a faltar en el futuro. Y no me refiero a lo económico. Me refiero a que esto lo suplan con verdadera rectitud e ideales. Que entiendan que las cosas de la vida por las cuales se quiere vivir deben de ser las mismas por las cuales estamos dispuestos a morir. Y estas solamente pueden ser nuestras convicciones. En esta reunión extraordinaria de nuestro Consejo Nacional, que será la última de la dirigencia que se eligió hace tres años y que en las últimas semanas me ha tocado el honor de encabezar, hoy habremos de determinar si declaramos electa a la única planilla para integrar el Comité Ejecutivo Nacional que obtuvo el registro o continuamos por el proceso electoral interno. Hoy también recordamos que hace 53 años el gobierno acalló con las balas, las protestas estudiantiles, asesinando a más de 100 personas. Por cierto, el PAN fue el único partido que en la Cámara de Reputados reclamó justicia para los asesinados. Esta reunión de nuestro Consejo también coincide con el aniversario 200 de la consumación de la independencia de México. Hace 200 años, las tropas victoriosas del Ejército Trigarante entraron en esta ciudad. Y en aquella fecha fue posible porque hubo una enorme generosidad en los actores políticos de la época, los cuales tuvieron la capacidad de dejar a un lado sus diferencias étnicas, sociales e ideológicas para construir juntos un nuevo proyecto colectivo. El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, impulsados por Agustín Iturbide, reflejan esa voluntad de unión y conciliación. Hoy, 200 años después, vemos exactamente lo contrario a nuestra patria, con un gobierno que manipula la historia para dividir, confrontar y enconar a los mexicanos. Vemos a un presidente que no se asume como jefe de Estado, sino como líder de una facción que aspira a hegemonizar autoritariamente a los demás. Y mientras eso ocurre, la situación en nuestro país se sigue deteriorando. Siguen sin llegar las medicinas para los niños con cáncer. Siguen muriendo personas como consecuencia del mal manejo de la pandemia. Sigue desatada y creciendo todos los días la violencia del crimen organizado, hoy abiertamente al servicio de la camarilla en el poder. Sigue la corrupción desenfrenada, incluso en el primer círculo del poder presidencial. Ya nos ha quedado claro que se acabaron las becas de posgrado. Claro, con excepción a los hijos de los allegados de la 4T. Sigue creciendo el número de pobres, contradiciendo la promesa de quien dijo que iba a gobernar prioritariamente para ellos. El daño causado en nuestro país es enorme. La destrucción del sistema de salud, la casi nula inversión pública en infraestructura, porque todo lo destinan a los proyectos inviables que terminarán seguramente como elefantes blancos. Algunas de estas decisiones tomarán generaciones para revertirlas. Quizá en la larga historia de nuestra patria no hayamos tenido un retroceso tan grande. Hoy hay sectores importantes de la población que voltean con esperanza al pan como solución a la problemática nacional. Pero por algunas razones, algunos se desilusionan y dejan de apoyarnos. Si bien es cierto que en algunas regiones del país somos la primera fuerza política, en otras pasamos inadvertidos. Somos la segunda fuerza electoral del país, pero recibimos dos de cada diez votos. México nos necesita fuertes. Por ello estamos obligados a revisarnos en varios aspectos para afrontar con éxito el reclamo que tenemos. Veamos aquí solamente tres temas. Uno, lograr que la militancia panista se realice en la calle, en la colonia, en las organizaciones sociales, en la organización ciudadana, procurando la solución a la problemática. Y no, como ahora mayoritariamente, se realiza en las oficinas o con la participación en los procesos internos. Dos, en palabra de nuestros fundadores, necesitamos volver a ser escuela de ciudadanía. Dos, abrir nuestro partido a la sociedad, para atraer nuevos liderazgos y ciudadanos deseosos de aportar, que hoy no pueden ingresar al partido porque tenemos un sistema de afilación burocratizado y lleno de obstáculos. Tres, regresar a la vieja tradición del debate y la deliberación interna. Superar la costumbre de no discutir y votar de inmediato. Tener mayor democracia interna para poder entonces ofrecerla a nuestra patria. También requerimos cambiar nuestro discurso para presentar nuestra oferta democrática con objetivos claros y políticas públicas plausibles y eficaces que atraigan a los ciudadanos para que cuando hagamos la crítica a la que estamos obligados a hacer a las acciones destructivas del actual gobierno, haga sentido en la gente y se identifique con nosotros. Desde luego que nuestros gobiernos estatales y municipales son la cara visible del pan ante la ciudadanía. La mayoría de nuestros gobiernos son eficaces, cercanos a la gente, transparentes y honestos. Sin embargo, poco a poco se expanden ejemplos de corrupción que debemos combatir de manera eficaz. La mejor forma, sin duda, es fortalecer las instituciones públicas que nosotros mismos impulsamos y que se constituyen para combatirla. Y desde luego, la denuncia cuando alguien detecte. Nadie confía en un partido que tolera la corrupción. No nos engañemos. La corrupción no se puede ocultar. Más tarde que temprano, aflora y apesta. Antes debemos actuar con decisión. Recientemente conmemoramos el 82 aniversario de la Fundación y recordábamos las aportaciones que nuestro partido ha hecho a la democracia en nuestro país. Casi todos los avances democráticos fueron propuestas de gobernantes y legisladores del pan. Hoy el pan sigue siendo una fuerza política indispensable en nuestro país. Los resultados del reciente proceso así lo acreditan. Somos oposición, pero también somos gobierno. Somos alternativa, pero también somos ya parte de la solución. Nos toca hacer política para darle viabilidad a este país en materia económica y social. Y esto implica también trabajar con quienes no piensan como nosotros. Como bien lo dijo don Luis H. Álvarez, en una reunión de este Consejo Nacional, después del polémico proceso electoral de 1988, decía, no se trata de buscar con nuestros adversarios ideológicos y políticos un mínimo denominador común, doctrinal o teórico, sino de realizar junto con ellos obra política común, un pluralismo práctico que haga lo posible la convivencia de todos. Cuando hacemos acuerdos políticos con otros partidos, no nos casamos con ellos. No vamos a todas juntas. Por ello es de vital trascendencia que definamos y comuniquemos con claridad en qué temas sí vamos juntos. La alianza construida en Vapor México ha sido, sin lugar a dudas, exitosa. Sin embargo, sí se genera inquietud interna y se daña la imagen de la alianza y del PAN cuando algún partido asume decisiones legislativas en lo federal o en lo local que la gente considera que rompen los acuerdos. Por ello es importante precisar y hacer pública el alcance de estos acuerdos. En mi opinión personal, valdría la pena circunscribirlos simplemente a comprometerse a no votar a favor de ninguna reforma constitucional, en ningún tema, ni electoral, ni energética, ni de la Guardia Nacional, ni de ninguna otra materia, de acá que se termine esta administración. Esto haría sencillo a todos la evaluación del éxito de este acuerdo, nos quitaría de grillas y además prestaría un enorme servicio a México. Uno de los desafíos de la próxima dirigencia nacional está en reforzar la identidad doctrinal e ideológica. Como partido sabemos que representamos a una parte de la sociedad que coincide con nuestra visión de la persona, de la sociedad, de la economía o del Estado. Y como partido también sabemos que nuestra lucha no se reduce a la parte electoral, sino que tiene una connotación eminentemente cultural. Esta visión humanista está hoy amenazada. Amenazada amenazando los derechos humanos que se desconocen. Por ejemplo, el primer derecho de la persona que es el derecho a la vida desde la concepción hasta su muerte. Este derecho está así reconocido por varias declaraciones a nivel internacional que México ha suscrito. Pienso, por ejemplo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que también conocemos como Pacto de San José, que en el artículo 4º establece literalmente toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Amigas y amigos consejeros del PAN, gracias por el acompañamiento a esta dirigencia nacional durante los últimos tres años. El apoyo de ustedes ha sido invaluable para tener un partido hoy más sólido y protagonista en la vida política nacional. De la misma manera, les pido acompañemos con entusiasmo a la próxima dirigencia nacional. Que lo hagamos con camaradería castrense, con un sentido crítico, pero también propositivo, privilegiando siempre el diálogo, la deliberación y la unidad en nuestro partido. Hoy el PAN es esperanza para millones de mexicanos que aspiran que en el 2024 regrese la sensatez a Palacio Nacional. No defraudemos esa esperanza. Trabajemos todos los días para fortalecerlo. En mí tendrán siempre un amigo, así como un panista de a pie, que estará dispuesto a acompañar con entusiasmo todas las luchas que por México aún quedan por librar. Muchas gracias. Agradecemos al presidente su mensaje. Agradecemos al presidente su mensaje. Agradecemos al presidente su mensaje.